Muy buenos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da la bienvenida al evento de presentación y apertura de las proposiciones a la licitación pública nacional número L.O.009-0009-57-E54-2020, correspondiente a los trabajos de modernización a camino tipo D, consistentes en terracería, sobras de drenaje para hidratación de concreto asfáltico, señalamiento y obras complementarias del camino, presa Nayesca, plan de muerto Nayesca, tramo del kilómetro 45 más 3 ceros al 50 más 3 ceros con una meta de 5 kilómetros en el municipio de Nayesca, en el estado de Nayarit, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37, así como en los artículos 59 y 62 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y en apego al protocolo de actuación de contacto con particulares, el cual puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla, por lo cual será videograbado y subido a la página de la dependencia. Quiendo las 8 horas del día 30 de noviembre del año 2020, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura por parte de un servidor, ingeniero Rubén Darío Soto Melví, subdirector de obras de este centro ECT, para lo cual me acompañan los compañeros servidores públicos que a continuación se autopresentarán. Buenos días, ingeniero Marco Antonio Figueroa Quiñones, residente general de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, ingeniero Josué Isaias Enríquez Castillo, encargado del Departamento de Contratos de Estimaciones. Buenos días, Fernando Padrón Trasviña, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias. También informar que fueron invitados a este evento la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, ACEN, el Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, todos ellos fueron invitados con oficios número 6.17.404.466-2020, 6.17.404.467-2020, 6.17.404.468-2020, 6.17.404.469-2020, y 6.17.404.470-2020, de fecha 11 de noviembre del 2020. Así como también fue informado e invitado el órgano interno de control de esta Secretaría mediante oficios 6.17.404.465-2020, de fecha 11 de noviembre del 2020. Informar que las propuestas fueron recibidas de manera electrónica a través del sistema de compra NET. En estos momentos, consultando la bóveda, se encuentran 13 propuestas para su apertura, mismos que serán verificados de acuerdo a lo indicado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas, y también informar que se verificará, o más bien el sistema ya ha verificado, que cumpla con lo solicitado en los numerales, numeral 13 de la convocatoria a la licitación pública, así como lo señalado en la Junta de Aplacación. Posteriormente, las dichas propuestas serán revisadas de manera cualitativa por parte de este centro de CETES. A continuación, solicitamos sean impresas la información recibida. Gracias. 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 Tepic. Gracias. 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 пavascriptos. Aguña. Laguna. SADC. Constructor y Comercializadora de Torreón. SADC. y Escalate. SDRDCB. Proposición sin IVA. 30 millones 2114 mil 165 pesos con 46 centavos. AMP Proyectos de Construcción y Diseño Estriba SDRL TCB y Placosa SADCB Proposición Sin IVA 28.956.397 pesos con 16 centavos AMP Proyectos de Infraestructura de la Laguna SADCB Y Pavimentos de la Laguna SADCB Proposición Sin IVA 34.589.409 pesos con 94 centavos AMP Sirovial SADCB y Arrencosa SADCB Proposición Sin IVA 36.923.290 pesos con 3 centavos Supercate SADCB Proposición Sin IVA 31.468.250 pesos con 75 centavos AMP Triturados y Asfaltos de Tlacomulco SADCB Y Constructora de HEG SADCB Proposición Sin IVA 26.100.914 pesos con 20 centavos A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas Se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema Compranet El día 24 de diciembre del 2020 a las 14 horas Esto derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 Por lo anterior se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acta Y dictamos el fallo de la presente licitación Para constancia y a fin de que resulta sus efectos legales correspondientes Se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto Entregándose la copia de esta e indicándoles Se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet E informa a los licitantes que de la presente acta se turnen a copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento Firma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Habiendo llevado a cabo la presentación y apertura de las proposiciones de la licitación ante referida A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agradecemos su participación A efecto de realizar la revisión cualitativa de las proposiciones recibidas Así mismo le solicitamos estar atentos ya que el fallo se dará a conocer en la fecha y ahora señalada en el acta a través del portal de Compranet Muchas gracias a todos por su participación Gracias a todos por su participación Gracias a todos por su participación Gracias a todos los participantes Gracias.